Con una votación 5 de 7 y con una calorada discusión fue destituido el magistrado José Luis Vargas Valdés, dejando de ser presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo reemplazado por Reyes Rodríguez Mondragón, quien asume el cargo. Vargas denomina el hecho como un golpe de Estado, argumentando que no existe fundamento legal para votar lo solicitado, mencionando también que la renuncia es la única forma de sacarlo de la presidencia. Y advirtió, no está en mi intención renunciar, pero la votación se llevó a cabo aún sin su presencia. Los votantes lo acusan de corrupción, que no es nada nuevo, pues no es la primera vez que lo hacen. Ahora mismo es investigado tras encontrarles un desgasto de 36.7 millones de pesos desde 2013 a la fecha. Puede ser haber declarado en ese periodo un ingreso de 16.7 millones de pesos. Por otro lado, la llegada de Rodríguez Mondragón al cargo también trae controversia, pues el ejecutivo de la nación, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera lo acusa de haberlo insultado en una ocasión y declaró que todos los que forman ese organismo deberían renunciar. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!